Circovín Circovín Ellos ya demostraron No me dé falsas esperanzas Llamarse como su artista favorito Filo metido, filo metido en manantiales Y llegó el momento de la verdad So we are history, the shadows Si quieren ganar el gran premio final Un Chevrolet Celta Advantage Este domingo tenemos el segundo programa De la tercera ronda de Yo Me Llamo Y van a estar cantando Shakira, Abel, Marc Anthony, Sting, Leila Martínez Y David Fisbal Uno de ellos va a dejar el programa Este domingo después de Telemundo Dominical Te esperamos aquí en Yo Me Llamo Este domingo a las 21.15 Viví la emoción en la tele Presentan Rexona Clinical Nada es más fuerte Pharmaton Hay vida después de las 8 horas Y Movistar Compartida la vida es más Y Movistar Amigo Pulano